La sorpresa ha sido que no ha ganado la carrera, ¿no? Segundos antes de entrar por línea de meta, ha levantado los brazos y un compañero le ha adelantado y se ha hecho con la victoria en este caso. Supongo que se siente un poquito mal por esto, ¿no? Sí, se siente un poco mal por el hecho de haber perdido así. Me ha dicho que la posición no le importa, pero le avergüenza esta situación. Y bueno, una lástima que no haya podido ganar, pero en otra será. La cuestión es que ha ganado el sprint y un pequeño fallo ha perdido una posición. Pero no pasa nada, la próxima será. El caso es que ha hecho una muy buena carrera, una muy buena vuelta, se ha mantenido siempre en las primeras posiciones. Supongo que contento también por todo esto, ¿no? Sí, la verdad es que ha hecho una vuelta muy buena y nada, consiguió coger a la escapada y se pusieron a piñón él y el líder y consiguieron cogerlo. Y al final, al cabo, pues eso. En el sprint fue a ganar, levantó las manos antes de tiempo y le pasó. Pero ya está. Pues enhorabuena, felicidades a él, a todo el equipo y gran trabajo de salud que habéis hecho. Gracias. Gracias.